¡Suscríbete al canal! 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 lento como vosotros y con, en fin, todas las posibilidades para llegar a una semifinal, de repente por decisiones arbitrarias, acaba no llegando a la semifinal. Cristo, por favor. ¡Salti, no arriesgo! Cristo tiene toda la razón, no depende de él. Os recuerdo que tenéis un pase de oro conjunto. ¡Es verdad, Edurne! ¡Es verdad, Edurne! ¡Lo tenemos, Edurne! ¡Lo tenemos! ¡Lo pasamos! ¡Tú y yo, tú y yo, tú y yo! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Oro! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Edurne, qué emoción! ¡Vámonos! Y ya como decimos nosotros, lo siento, pero todo el mundo no puede ser de acá ahí. ¿Te ha gustado el vídeo que acabas de ver? Pues si quieres ver más, suscríbete al canal de Got Talent España.